¿Qué importante es la importancia de la mayoría en la Cámara de Diputados? Se anuncia que van a tener, por así decirlo, formalizarán el plan opositor, el PRI, PAN y PRD en una firma a los presidentes nacionales de cada partido. ¿Qué opinión tiene al respecto? No me quiero meter en eso, no. Yo le tengo mucha confianza, mucha fe. En el pueblo. Tengo mucha confianza. Van a salir bien las cosas y también hay que respetar la voluntad de los ciudadanos. Lo que la gente diga, en la democracia el pueblo manda ¿Y ya? Gracias. Buen día. Buen día. Gracias.